No me pidas más Esto ya está hablado, yo he sido muy claro No hay nada que ocultar Esta es la verdad No me pidas más Porque yo no puedo Ese fue el acuerdo De aquí no va a pasar Lo tienes que aceptar Me tengo que ir Hay alguien que me espera Y eso no te lo discuto Para besarte solo me queda un minuto Sé que no es fácil para ti ni para mí Me tengo que ir Para cumplir con mis promesas Aunque sea media Lo que ha pasado no es tu culpa ni de ella Fue culpa mía Por robarle el mismo cielo A un par de estrellas Me tengo que ir Hay alguien que me espera Hay alguien que me espera Y eso no te lo discuto Para besarte solo me queda un minuto Sé que no es fácil para ti ni para mí Me tengo que ir Me tengo que ir Para cumplir con mis promesas Aunque sea media Aunque sea media Lo que ha pasado no es tu culpa ni de ella Fue culpa mía Fue culpa mía Por robarle el mismo cielo A un par de estrellas 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 A un par de estrellas